Mi nombre es Ana Karina Picao González, tengo la edad de 19 años, soy madre, tengo un niño de 4 años, trabajo en reciclaje, soy de acá de Matagalpa, del barrio de San María Romero, de aquí de Nicaragua. Yo antes estudiaba, iba a la escuela, ese era mi sueño, estar en la escuela, y jugaba, conocí ahí el papá de mi hijo, y bueno, es una historia muy difícil, ¿verdad? Cuando yo me embaracé no tenía controles en el centro, no iba al centro, porque me daba pena, era una niña, tenía la edad de 15 años, y no tenía controles de ahí, fue donde anduve al centro de salud, y me dijeron que existía el programa de aldeas infantiles, y yo no quería ingresar porque por lo mismo me daba pena, era una niña embarazada. Cuando yo ingresé a aldeas infantiles, no tenía comunicación con nadie, me había ido con el papá del niño, y yo estuve un tiempo con él, y no tenía comunicación con mis padres, me sentía manipulada, no hablaba, me sentía que era una persona que no valía nada, me sentía estresada, todo el tiempo mi vida era de trabajo a la casa, y siempre con estrés, con violencia, y para ese tiempo, nunca tuve una buena relación con mis padres, porque la persona que tenía, siempre me prohibió hablar con mi familia. Después yo ingresé a aldeas, y hablaron sobre la violencia, a la niñez y a las adolescentes, y yo ahí fui agarrando de que nosotras las mujeres si valemos, por lo que seamos, valemos siempre, y ahí yo fui cambiando mi vida, fui agarrando confianza, hablé con las chicas, las chicas, comencé a estar juntas con mi mamá, porque eso, bueno, donde yo vivía, siempre lo prohibían, de que mi mamá no me visitara, yo cuando venía a las reuniones, las actividades, estaba más unida a mi madre, siempre me decían de que la familia valía todo, que la familia siempre es la única que nos está apoyando a vos. Cuando yo venía a las aldeas, este, había varias chabanas, los niños más adolescentes, jugábamos, bailábamos, hacíamos dinámicas, todo bien bonito, ya nos unimos, ya comenzamos a conversar lo que nos pasaba. Venir a las aldeas infantiles es, para mí es tan bonito, porque uno decide de que uno vale más, la vida de las personas adolescentes, madres adolescentes, vale más, porque nunca tenemos que estar sometidas a violencia, y aldeas me ha cambiado mucho la vida, porque yo salí de algo que no es bueno, gracias a Dios y gracias a aldeas estoy bien con mi familia, tengo mi comunicación, me siento bien, soy una mujer que valgo, me gusta lo que hago, sueño con tener mis cosas y ahora sí mi vida es feliz. Gracias por ver el video.